El uso para todas esas mujeres bellas que están aquí acompañándonos, de verdad se lo merecen, se lo merecen de todo corazón. En el uso de la palabra otra mujer venezolana que le ha echado pichón desde que se inició esta lucha, Margo Monasterio, de hospitales y clínicas, hospital universitario. Buenos días a todos, de verdad es muy agradable ver aquí tantos sindicalistas reunidos. En mi llamado, en vista de todo lo que han dicho todos los compañeros, voy a tratar de resumir en pocas palabras lo que realmente estamos tratando de hacer todos los sindicalistas y creo que podría ser un buen eslogan para todas estas luchas que tenemos actualmente por la vida, por la salud y por un salario suficiente debería ser la lucha de todos los venezolanos, no solamente de los trabajadores, sino de todos los ciudadanos. ¿Por qué? Porque la vida se nos está yendo, en todos los hospitales se nos están muriendo los pacientes, en las casas, en todas las esquinas que pasamos, vemos a algún ciudadano venezolano en decadencia, deprimido, muriendo tirado en la calle. ¿Por qué? Por la salud, porque cuando vamos a nuestros hospitales y centros, inclusive a clínicas, tenemos que pagar todo, tenemos que llegar nosotros con los medicamentos, tenemos que llegar con los insumos. Por eso debemos luchar, no debemos quedarnos en esto. ¿Por qué? Por el salario. Por el salario, porque nosotros como trabajadores necesitamos y requerimos de sueldos que sean suficientes, no solamente dignos y decentes, suficientes para nosotros poder mantener nuestras familias, nuestros hijos, para nosotros poder salir adelante, tener ocio, tener todo lo que se merece una persona que se dedica a trabajar por un país. Entonces, nosotros en el sector salud le decimos a este gobierno, que por cierto, debemos decirle al señor Maduro que se ponga en filas. ¿Por qué? Porque resulta que se supone que él es el que le dio decir lo del aumento salarial, pero resulta que un señor por ahí le está quitando sus atribuciones. Póngase en fila, Nicolás Maduro, Correal va a estar decretando por ahí los aumentos salariales y no precisamente somos los trabajadores que estamos haciendo eso, se los está haciendo su propia gente. Dese cuenta de lo que le está pasando, señor Maduro. Otra cosa, el sector salud ahorita ya no está en una emergencia humanitaria, ya esto está agravado totalmente. ¿Por qué? Porque no es solamente salud, es alimento, es transporte, es educación. Todos, todos los gremios y todos estamos en decadencia y es por ello que le digo a todos los venezolanos, no solamente a los trabajadores, a todos los ciudadanos, salgamos a la calle, salgamos a reclamar lo que por derecho nos pertenece, porque nosotros tenemos unas leyes y una constitución que ellos tienen que respetar. Ellos vinieron, la trajeron, la montaron y hasta el día de hoy la han irrespetado. Y nosotros tenemos que decirle a ellos que tienen que respetar nuestra constitución. Y por eso les digo que nosotros desde el sector salud seguimos en pie de lucha y siempre le diremos que qué constituyente si los pacientes se nos mueren en los hospitales. ¿Cómo es posible que nosotros permitamos esto? Nosotros debemos salir a la calle reclamar como lo que somos, como ciudadanos venezolanos, con derechos constitucionales. Y ya está bueno de que se burlen de todos nosotros. No lo permitamos. Sigamos en pie de lucha todos a la calle. ¡Aplausos!